Ya estamos llegando a Balouta, mira como traemos el coche. Mi antiguo vuelo. Mi nerechita por allí. Está tronando y todo. Madre mía la que nos espera. Fíjate que vayes. Fíjate que cuestas. Ya estamos dando una vuelta por el pueblo. No sé qué temperaturas en Madrid, pero aquí estamos con el pueblo arco. Uy, no tengo batería. Por eso es que empezamos con esto. ¿A qué casitas se han hecho acá? ¿En un pueblo de palozas? La vaca, que viene la vaca. No está por acá. La vaca es la vaca. Los conozs tenemos. Bueno. Salería, vayas... Todavía día que no se ha amanecido. Pasé del primero. Estamos cociendo plazas... ...y muy bien Bueno, parece que llegamos al final de la cuesta, corriendo, tres kilómetros de subida del pueblo, en frío. Seguimos con niebla. Aquí estos maricones que no pesan nada, claro, yo peso 90 kilos, bueno, 89 ahora, no puede ser. Aquí el Juanito Tortamundos y el Alberto Espectacular. Impresionante. Impresionante. Estamos al borde de una liga. Mira cómo se ha saltado la liga por la montaña. Pero al borde, al borde, mira. Fíjate camino. Es que no me podía resistir en esta cabeza. Fíjate. Vamos por ahí. Y luego yo creo que una paradita pa' la meadita. Una paradita pa' la meadita. Ficha española no me hace. Esto es como las mujeres, siempre van de dos en dos. Bueno, nada. Nosotros yo te sentré. No, no, no. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. Vamos por eso. Estamos juntos. Tenemos un atajo, mira el atajo, mira el atajo, mira el atajo. No hay una subida ahí. Vamos. ¡Vamos, Fadito! Este es el atajo, nos han engañado. Ahora se saca esta plástica bolsa y mira y hace así. Ya está tapado. Con el preservativo. Ahora tengo que poner un preservativo en el teléfono. ¿Qué tal es? Pues estamos en VAU. Un esquivajero, un esquí, por atrás es muy largo. Se ha puesto a llover, escucháis el ruido en las hojas. No podía tapar la mochila. La que está cayendo. Pero nada, esto han dicho que es un par de días nada más. 48 horas así. Que no nos ahogaremos. Pues aquí vamos empujando, lloviendo. Hemos subido por ese camino de ahí, de debajo de la carretera. Y ahora seguimos para allá. Así. Cha-cha-cha-cha-cha. Un poquito para arriba. Un poquito para abajo. Lladito, final de subida. Un poquito para abajo. Un poquito para abajo. Pero mira lo que tenemos que bajar. Fijaos, fijaos. Eso, ahí, ahí. Vamos a grabar las caídas. Vamos. ¿No os animáis? Vaya serenata. 18 euros a la mierda. Que bonito, qué bonito. Ahora has traído tú, yo me he traído dos bolsas de macho por algo. A ver, es que hay que ser precavido. Venga, que nos están esperando con un caldo gallego de esos. Nos hemos metido en un río, nos hemos perdido, nos hemos quedado sin GPS, sin baterías, sin finalización y sin moral. No sabíamos ni dónde estábamos. Vamos a ir al camino porque era todo esto, nos quedan así en medio de un camino. Ahí, ahí, que lo hacemos así. La fila. La fila. La fila. El agua tiene salida. Está aclarada, ¿eh? Y sigue saliendo el agua negra. De todas las miedras de vaca se notifican. Estamos en un apartamento muy duro y muy nuevo. Mira, con la boya. Excesión de la boya. Las camas nuevecitas. Mira, te regalan un portátil y todo en cada habitación. Luego te lo puedes llevar. Otra cama. El armario. La tele. Y ya está. Entonces, vamos a sacar un pueblo. O sea, vamos a sacar. Si tú, luego, tienes esta coordenada, que sería, te dan las, la coordenada esa, 7, 0, 7. Que te da. Aquí te pondría, eh, 29.